¡Hola mis mensalitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yance y bienvenidos un día más a mi canal. Estoy muy contenta y muy feliz de tenerlos en este canal un día más. Ustedes saben que son bienvenidos ya que yo los amo muchísimo. El día de hoy tenemos BoxyCharm contra Ipsy. No les voy a mentir y como ya ustedes habrán podido ver, ya lo abrí. Pero es que me atrasé muchísimo con este video porque estas son las bolsitas de mayo y ya estamos en junio. Entonces no les había podido grabar este video y ya me mataba la curiosidad por saber lo que me había llegado y lo abrí. Perdón. Les prometo que la siguiente vez eso no va a pasar. Voy a esperar para abrirlos con ustedes. Ajá, sí. ¿Qué acabo de decir? No sé. Pero bueno mis manzanitas, me llegaron algunas sombras y no les he hecho swatches ni nada. O sea, no sé cómo pigmentan, nada de eso. Eso sí va a ser primeras impresiones. Pero bueno, la sorpresa de ver qué hay dentro, pues ya no es sorpresa porque ya lo abro. En fin. Como es tradición en este canal, vamos a comenzar con Ipsy. Ya está abierta, por supuesto. Y tengo que decirles que esta bolsita de este mes me ha encantado. Y la voy a usar muy pronto para algo muy especial. Vamos a comenzar. Salió volando la brocha y esto es lo que más me encantó de esa bolsa. Ustedes saben que yo soy adicta a las brochas. Y aquí tenemos esta procesura de aquí. Miren qué bonita. Miren los pelitos, todos coloridos. La amo completamente. Y tiene aquí como dos brillantitos. Súper bonito. Está súper lindo. Y es de esta marca toda rara. La amo completamente. Pasando a la bolsa. Miren qué hermosa. La amo completamente porque tiene como muchos sellitos como de viaje. Ven que es como una cosa muy linda. Por atrás es naranjita. Aquí dice Ipsy. Y esta bolsita de aquí hermosa, preciosa. Esta bolsita la voy a utilizar específicamente para guardar mi pasaporte y todo eso. Porque yo siempre, I mean, yo nunca sé dónde tengo mi pasaporte y todo eso. Siempre tengo todo eso regado para ahí. Entonces la voy a meter aquí como es así tema viaje. Pues aquí qué mejor lugar para guardar todas estas cosas. Ahora sí entrando en lo de adentro. Entrando en lo de adentro. Hoy estoy que lo pongo una. Bueno, lo primero que veo aquí es esta cosita. Está todavía empapelada. Y bueno, vamos a ver qué cosita es esto. Se abra así. Deslizamos el dedillo así. Y se abra así. Esto es una sombra. Dice Isharo. Ya la vi. Y está. Uy, miren qué bonita. Y viene en un súper buen tamaño. Miren qué grande es. Yo creo que este es el tamaño real de esa sombra. Porque está súper bonita, miren. Miren, vamos a hacerle un swatchecín. Para los nuevos en el canal. Este es mi tatuaje favorito. Ok, aquí está el swatch. Miren qué color más hermoso. Lo amé completamente. Otro que me llegó es esto de aquí. Que es de la marca Miami. Bueno, no sé si esa es la marca. Pero ahí dice Miami. Oh, es algo para las uñas. Porque ya vi. Ay, qué bonito. Miren, tiene una cosita aquí linda. Es un esmalte de uñas. Ay, miren. Como no tengo las uñas pintadas. Bueno, sí las tengo pintadas. Pero de brillito. Entonces vamos a poner aquí. A ver qué tal. Miren qué color más bonito. Me gusta. Bueno, ya sé que las dos cosas que quedaron. Lo otro que me llegó fue esto de aquí. Que es una mascarilla para el pelo. Dice que te rejuvenes el pelo. Que te le da fortaleza. Que es para un pelo feliz. Te lo hidrata. Bla, bla, bla. Tengo que probar. Y mi pasada es lo último que me llegó en Ipsy. Es esta máscara de pestañas. Este Rimmel. Y viene en un buen tamaño. Para hacer una muestra. Viene en buen tamañito. El cepillito me gusta mucho. Y miren qué lindo. O sea, qué lindo no. Qué bueno está. Porque tienen los pelitos así como para separarte las pestañas. Y está tupido. Eso me gusta. Y ahora mis manzanas. Vamos a pasar a Boxy Charm. Mis manzanitas. Estoy muy contenta con la Boxy Charm. Porque. Bla, porque. Yo estoy muy contenta con la Boxy Charm. Porque ya vi lo que hay dentro. Y me vinieron muchas brochitas. Y estoy muy feliz. Pero bueno. Vamos a comenzar. Esta es la tarjeta. Miren qué hermosa, preciosa. Prata tiene los precios. Lo primero que veo es esto de aquí. Que es de la marca Cover FX. Esto es un primer. Sí. Esto es un primer. Ay, pero no sale. Dale. Ahí está. Tiene color caca. Miren. Lo pueden ver. Tiene color caca. Y tiene color. Ay, qué rico se siente. Ño. Ño. Los cubanos decimos mucho Ño. Se siente como si fuera una mantequilla. O sea, literal. Y continuamos con lo mejor de la noche. Sí, porque es de noche. Estoy grabando todo de noche. Esto es un trío de brositas para los ojos. Esto perfectamente te puedes hacer las cejas porque es angular. Y también te puedes hacer el delineado de gato. Pero como ya viene una para el delineado de gato. Esta. Yo cogería esta para lo que es para el delineado de gato. Y ya la otra la dejo para las cejas. Y este es un cepillín para peinarse las cejas. Me encanta. Ustedes saben, yo amo las brochas intensamente. Y el palito este negro es mate. Ay, estoy feliz. Ustedes saben que yo amo las brochas, pero muy intensamente. Miren, esta la amé. Es muy fluffy, miren que rica está. Así como, uh, uh, hola, llegué yo. Esto lo puedo usar para retirar el polvito aquí. O también para poner polvo por todo el rostro. La amo, o sea, la amo. Miren esto, qué cosa tan preciosa. Esto es de la marca Pretty Bulgar. Miren qué lindo. Esto es un delineador de ojos. Miren, ahí está el producto. Todo eso negro para allá abajo. ese producto y vamos a probar el color con esta misma brochita a ver qué tal funcionan juntos y ahora sí vamos a hacerle el swatch sin por aquí miren eso que oscuro que pigmentación lo amo miren tres veces todavía tiene producto lo otro que me llegó es esto de aquí es un labialcito es un gloss de zinc pero es mate y dice que es de alta duración y el color está súper bonito vamos a hacer el swatch y me encanta el color qué bonito está como súper suavecito se aplica súper suave no se siente así como bueno al menos en la mano no sé en los labios miren qué lindo color y por último me llegó esto de aquí es de la marca pure es una paleta de para hacer los contornos de bronzer y de iluminador y sinceramente no entiendo cómo voy a usar estos dos de bronzer porque está demasiado oscuro para mí los iluminadores están súper súper bonitos vamos a hacer el swatch miren este desde aquí este es el primero miren qué miren qué tono más lindo y vamos a ponerlo como por aquí para que ustedes lo puedan ver miren el iluminador como brilla ven este es como más blanquito y vamos a ponerlo por aquí miren eso es que es bello ilumina súper súper bonito pero los tonos así oscuros para contornear no sé o sea no sé no sé ni cómo entrarle a esto voy a hacer esto aquí uno y miren el otro ven está muy oscuro a lo mejor usar como una sombra o también lo puedo usar así como muy poquito no sé o también lo puedo dejar para alguien que le haga como falta y luego pueda utilizar mejor que yo porque a mí el tono no es el correcto pero nada que manzana que si les gustó este vídeo por favor no se olviden de regalarme un like y muy importante muy 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 importante suscribirse por ahí abajito donde dice suscribirse para que sean parte de esta familia también es muy importante ven a seguirme a mí instar antes los voy a dejar por aquí en alguna parte muy importante que me vayan a seguir en instarán porque lo bueno porque pronto pienso hacer un sorteo por allá por instarán entonces necesito que estén muy pendientes es un sorteo que les va a gustar muchísimo pero voy a hacerlo cuando lleguemos a la meta de 10 mil seguidores en instarán para que seamos más y se están preguntando que por qué en instarán bueno porque en instarán es como la red social que más yo estoy en contacto con ustedes hablo muchísimo 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 con ustedes por instarán siempre como que les estoy respondiendo todo lo que me dejan y todo eso dándoles likes a los comentarios todo eso yo lo hago por instarán entonces como es cuando estamos más cercanos por favor prendan la campanita de notificaciones todo eso para que llegues súper puntual y seas de los primeros en comentar y yo siempre respondo a los primeros así que ya saben y prendan la campana los amo mucho 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 y les mando un besito ah ah